Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Es un placer saludarlos. Yo soy Jano Reyes, estoy representando a la Sky World Community, el Fondo de Inversiones, a través del cual hoy vamos a presentar este webinar, el webinar de tecnología, donde ustedes van a conocer todos los detalles de cómo está constituida nuestra compañía, nuestro nuevo sistema de transporte mundial, cómo es la estructura empresarial, van a poder conocer todos los detalles que hoy ustedes realmente están esperando saber. Yo represento al Fondo de Inversiones Sky World Community, como les dije anteriormente, estamos transmitiendo en vivo para todo el mundo de habla hispana. Muchas gracias a todas las personas que están ingresando, a todas las personas que realmente van a dar mucho interés a este sistema de transporte mundial. Como les dije anteriormente, soy de la República Argentina, soy Jano Reyes, coach internacional de negocios, especialista en neuromarketing, mentor y formador de líderes, programación neurolingüística, también con diplomado en oratoria moderna, conferencista, motivador y presentador de negocios. Vamos a avanzar rápidamente, les voy a poner aquí un video sobre la tecnología de nuestro sistema de transporte, todo lo que se está ya planificando para lo que es la expansión por diferentes naciones, por diferentes países del mundo. Ustedes van a poder ver esta tecnología aplicada, realmente es algo que viene a solucionar muchos problemas de la humanidad que existen hoy en lo que se refiere al transporte de personas y de cargas. Así que ya vamos a entrar en tema en instante nada más, dando el desarrollo a este webinar de tecnología y ahora les voy a compartir un video de lo que es la tecnología de transporte que nosotros realmente estamos presentando a nivel internacional. Ya son muchos los canales de televisión de diferentes países que están hablando de esta tecnología y de eso se trata, que conozcan cuáles son las soluciones que presentamos, que proponemos y cómo es realmente la tecnología desarrollada en este sistema de transporte. Ahora vamos a compartir un video para que ustedes puedan conocer con más precisión sobre todo esto que estoy anunciando. Nosotros, el equipo de Skyway, estamos corrigiendo la situación actual, ofreciendo soluciones que nos permiten llevar el transporte de carga y pasajeros a un nivel cualitativamente nuevo. Anatoly, Eduardo y Unitsky. El sistema de transporte Skyway básicamente es un conjunto de soluciones únicas de ingeniería y logística, características de la tecnología de hilos de Skyway, velocidad de hasta 150 kilómetros por hora, bajo costo, operación ininterrumpida, confiabilidad, seguridad, versatilidad y respeto al medio ambiente. El complejo de transporte de cargas está enseñado para el transporte de cargas sueltas y granel, líquidas y especiales, a una distancia de hasta mil kilómetros o más, con una velocidad de 150 kilómetros por hora, rendimiento hasta 200 millones de toneladas por año. El paso elevado es de construcción ligera especial. Se caracteriza por su alta resistencia y proporciona construcción rápida y económica, con su efectivo y seguro, bajo costo de transporte. El consumo de material de la vía de Skyway es 8 veces menor que los sistemas de transporte tradicionales. Unitrack U4-131, material rodante para transporte de carga, peso total 2.500 kilos, la longitud es de 3.7 metros, el ancho es de 0.86 metros, altura de 1.65 metros, la capacidad de carga es de 1.800 kilos, el volumen de la carrocería de un camión de módulo es de 0.75 metros cúbicos, para viajar los 100 kilómetros a una velocidad de 150 kilómetros por hora. La unidad necesitará 7 kilovatts de energía eléctrica y 1.8 litros de combustible para un viaje en un modo autónomo de 40 kilómetros. El sistema de transporte de Skyway, con la ayuda de módulos de cargas especiales, es capaz de transportar contenedores de 6 y 12 metros sin sobrecargar. El transportador de cintas, Unitrans, está diseñado para el transporte de carga agrame, carga y descarga automática. La capacidad del transportador es de hasta 20 millones de toneladas por año y más. Si es necesario, se combina con una ruta de carga para el transporte de la carga por pieza. La línea de Skyway también incluye terminales de carga y descarga. Los costos de capital para la construcción de las carreteras de Skyway son 3 veces menores que los costos de construcción de ferrocarriles y 6 veces menos que las carreteras terrestres. El bajo costo se garantiza mediante el uso de un rail compuesto especial. El paso elevado del diseño especial, que es 10 veces más fácil y más barato que los sistemas tradicionales, es de gran importancia que no haya necesidad de construir un camino continuo. Los tiempos de entrega y los costos están directamente relacionados. Cuanto más rápida sea la entrega, más costosa será. En la actualidad, el transporte más rápido y más caro es el transporte aéreo, que por cierto, no entrega todas las categorías de productos. Luego viene el transporte por carretera, ferrocarril y agua. Skyway se convertirá en el agente de carga más barato, capaz de transportar todas las categorías de productos. Las cargas serán entregadas sin demorar y sin daños. El costo de operación del transporte de cargas de Skyway también es favorablemente diferente de los sistemas de transporte tradicionales. Debido al sistema de control automatizado, el costo de los salarios se ha reducido. El consumo de combustibles se reduce de un 5 a un 15%, en contraste con los operadores de hoy en día, donde esta cifra es del 30 al 50%. La depreciación de Skyway es más barata, además de otros gastos. Si resumimos todos los costos, resulta obvio que el transporte de carga de Skyway es de 2 a 5 veces más económico que cualquier otro transporte de carga actual. Y por supuesto, la Carta de Triunfo Indiscutible de Skyway es su mayor compatibilidad con el medio ambiente. Está condicionada por asignación mínima de tierra para la construcción de subidas, reducción de emisión contaminante, el ahorro de recursos y la conservación de la naturaleza. Bueno, perfecto. Ahí, como ustedes pudieron ver en este video, estamos mostrando tan solo una parte de lo que es nuestra tecnología. En este caso, estábamos hablando del transporte de cargas, el transporte que realmente puede solucionar tanta demora y tantos problemas en el traslado de mercancías. Hoy hay muchas compañías que realmente están solicitando esta tecnología de transporte porque les va a optimizar muchísimo el tiempo, van a poder acrecentar su producción en un tiempo récord, y no solo eso, sino que también en un costo muy bajo comparado con lo que hoy están pagando por el traslado de sus mercancías. Bueno, nosotros, para poder hacer este webinar, sí o sí tenemos que hablar de cuáles son los problemas que aquejan a toda la humanidad en lo que es materia de transporte. Ahí ven en esta imagen que estamos mostrando aquí, el gran problema que sufren las ciudades y las personas debido al exceso de tráfico, al exceso de cantidad de vehículos colocados en las carreteras. Eso, obviamente, causa muchas demoras y también genera muchísima inseguridad. Ese es uno de los problemas que nuestro sistema de transporte va a solucionar. Hoy realmente existe mucha tecnología aplicada en los vehículos terrestres, tanto es así que hemos llegado a instancias donde el sistema de transporte tradicional ha cambiado muchísimo. Hoy la tecnología que se aplica lleva, por ejemplo, en algunos casos, como en estos vehículos de Tesla, que se ofrece al usuario, al conductor, esa facilidad de poder viajar cómodamente en un vehículo que es autotripulado, o sea, tiene piloto automático y la persona puede viajar más placenteramente, entre comillas, sin necesidad de tener tanto estrés a la hora de conducir el vehículo, porque se conduce solo. Miren aquí, esta imagen habla por sí sola, un conductor que va leyendo su periódico. Por otro lado, también podemos ver aquí otro usuario más, otro cliente de Tesla, reclinado muy placenteramente en la parte trasera de su vehículo, mirando su celular, estirando sus piernas, totalmente despreocupado de lo que suceda en su movimiento. ¿Por qué? Porque el vehículo tiene piloto automático y supuestamente, supuestamente, va a saber qué hacer en alguna situación límite, en alguna situación de peligro. Pero vemos en esta próxima imagen que no es así. No es así y por razones obvias, un vehículo con piloto automático que se mueve en una carretera donde hay otros vehículos, pero que no tienen su misma tecnología, que están siendo conducidos por por el ser humano, puede haber cualquier tipo de negligencia, tanto desperfectos técnicos en el propio vehículo que uno va o en el que viene otra persona puede tener desperfectos técnicos, pueden haber negligencias humanas en los otros conductores y eso puede desembarcar o desembocar en un accidente y estos accidentes son fatales. Hasta el día de hoy, Tesla en Estados Unidos ya tuvo que reconocer diferentes situaciones de accidentes de tránsito fatales con pérdida de vidas humanas por este hecho, ¿no? Por el hecho de esta tecnología que supuestamente es avanzada, aplicada en los vehículos con piloto automático, pero no es segura. Eso sucede siempre que una automotriz o una industria o una compañía se preocupa principalmente por su propia facturación y no se preocupa por la seguridad de las personas. ¿Qué es lo que sucede ahí? Sucede un efecto dominó, ¿no? porque lo primero que sucede es que en la bolsa de valores en el mercado mundial van a caer los precios de los activos si el producto que la compañía presentó presenta fallas y sobre todo son nocivas para la vida humana. entonces al caer el precio de los activos por ende pierden principalmente la compañía y sus inversores. Aquí vamos a avanzar un poco más vamos a entrar en tema de nuestra tecnología vamos a presentar quiénes somos nosotros cómo está compuesta nuestra compañía para que ustedes conozcan un poco más. Aquí van a poder ver acerca de la compañía Unisky Stream Technologies Incorporation es la empresa internacional de ingeniería dedicada al diseño construcción y certificación de sistemas de transporte de alta velocidad urbano y de mercancías. La perspectiva que tiene nuestra compañía es de cubrir el mercado mundial de lo que es el transporte hasta un 50%. Imagínense que esa esa perspectiva es algo muy importante en el momento que nosotros lleguemos a cubrir el 50% de la movilidad mundial de personas y de cargas realmente van a poder ver los cambios en este planeta van a poder ver muchísima más seguridad en el sistema de transporte. Vamos a ver otra imagen más. bien, ahí estamos viendo uno de los edificios de nuestra compañía esto es un edificio de nueve pisos donde también en nuestras oficinas trabajan hoy entre diferentes especialidades mil personas especialistas ingenieros científicos que trabajan todo el tiempo mejorando evolucionando sobre nuestra tecnología de esa forma ustedes van conociendo también cómo está compuesta la estructura de nuestra compañía detrás de este sistema de transporte hay un grupo importante de ingenieros especialistas y científicos que están todo el tiempo trabajando para poder llevar mayor seguridad en el sistema de transporte a toda la humanidad vamos a avanzar con una imagen más bien hablando de la composición de nuestra compañía les tenemos que mencionar que nuestra empresa combina 86 oficinas de diseño incluida una oficina especial de diseño y tecnología con producción piloto 36 edificios y estructuras más de 3000 unidades de maquinaria y equipo y también tenemos una cobertura en lo que es Bielorrusia de 36 hectáreas de perímetro de terreno eso es lo que ocupa el centro de demostración y certificación y allí tenemos instalados seis complejos de transporte en ese territorio eso es algo para que ustedes vayan conociendo cómo es la estructura de nuestra compañía nuestra filosofía al igual que millones de personas en nuestro planeta enfrentamos desafíos de transporte cada vez mayores por ejemplo atascos accidentes contaminación autobuses y vagones de metro abarrotados eso quiere decir que realmente la necesidad de movilidad de las personas está superando la capacidad de los sistemas de transporte existentes para eso nosotros tenemos una solución en lo referido al transporte de personas tenemos la capacidad mínima de poder trasladar 20.000 personas por hora ya van a conocer más adelante cómo está compuesta nuestra tecnología no ocupamos un espacio terrestre sobre el suelo sino en la superficie que va por encima de la tierra o sea nosotros en la en el lenguaje técnico de transporte le llamamos transporte de segundo nivel o de paso elevado o sea que al ocupar otro espacio físico aéreo que no está siendo utilizado por ningún transporte nosotros podemos brindar soluciones con nuestros vehículos por arriba creemos que el transporte debe ser la solución a los problemas no el origen de los problemas por lo tanto nuestra compañía asume la responsabilidad de crear sistemas de transporte innovadores respetuosos con el medio ambiente y seguros que también ahorren tiempo a las personas esa es la idea implementar un sistema de transporte que cuide el medio ambiente nuestros vehículos son eléctricos tienen motores eléctricos están dotados de un sistema de paneles solares a través de los cuales se puede obtener energía para el movimiento de los vehículos sin desabastecer la energía de los recursos naturales que son realmente cada vez menos porque cada vez se ocupan más los recursos de la tierra entonces nuestra idea es colaborar con eso para que podamos cuidar la ecología y utilizamos energías renovables a través de paneles solares siempre cuidando que nuestro sistema de transporte brinde la mayor seguridad posible a las personas que se trasladen en nuestros vehículos y obviamente también como lo decía aquí sobre lo que es la ideología o la filosofía de la compañía optimizar los tiempos para que las personas puedan llegar de un punto a otro en tiempo correspondiente y no tengan demoras aquí aquí les voy mostrando cómo son nuestros buses así como ustedes conocen hoy los buses de cualquier ciudad estos son buses aéreos miren ustedes cómo cambia el diseño cómo las personas pueden viajar sin demoras en este tipo de vehículos totalmente seguros sin contaminación a velocidades más altas podemos alcanzar en ciudad velocidades que llegan hasta un máximo de 150 kilómetros por hora con todo el confort que sea necesario y con una vista importante sobre el paisaje aquí vamos a ver ya un vehículo que sirve para distancias mayores podemos entrelazar y unir países ciudades este es el vehículo de alta velocidad que alcanza los 500 kilómetros por hora hoy en día tiene una capacidad de 6 personas pero se puede colocar un vehículo de este tipo en la vía y otro igual detrás y otro igual detrás o sea se pueden colocar en simultáneo y pueden viajar al mismo tiempo en la misma velocidad también hoy en día la compañía está desarrollando un modelo de este vehículo de alta velocidad pero con mayor capacidad de personas hasta 40 personas y se va a incluir también un baño en el caso de que se utilice para largas distancias o sea que va a tener la usabilidad similar a subirse a un jet privado VIP con todo el confort alta velocidad hasta 500 kilómetros por hora para viajar de un país a otro ¿qué les parece esta tecnología? con esta tecnología nosotros mostrando esta imagen que ustedes están viendo aquí lo que queremos significar es que venimos a cuidar la ecología del planeta hay que tratar de colaborar con eso porque imagínense si nadie trata de recuperar la vida ecológica de este planeta donde vivimos le vemos muy pocos años de durabilidad a la vida humana así que de esta forma nuestra compañía quiere aportar su granito de arena para empezar a recuperar esa ecología de la casa donde vivimos todos hablando un poco más aquí de la filosofía de nuestra compañía vamos a decir lo siguiente que USKY Transport se está convirtiendo en un marco y una base técnica para la consolidación de la sociedad humana qué palabras importantes y Anatoly Junisky acá nos va a hablar un poquito sobre lo que es la misión Anatoly Junisky para los que no lo conocen es el fundador y el diseñador general de esta tecnología de transporte inventor de más de 200 inventos científicos 20 monografías director de dos proyectos de la ONU una persona realmente emblemática un científico que realmente está pensando en el beneficio de la humanidad y él al hablar de la misión de nuestra compañía dice lo siguiente se supone que el transporte es una solución a una amplia gama de problemas más que una fuente de los mismos el transporte no debe ocasionar esos problemas sino que debe solucionar esos problemas nuestro sistema proporciona un transporte de pasajeros y de cargas en un espacio separado en el aire sobre la superficie del suelo es lo que yo les decía y ahora más adelante ustedes van a poder ver cómo cuál es la cantidad y los diferentes modelos de vehículos que nosotros ya tenemos disponibles para cualquier necesidad en cualquier lugar del planeta esto es el U-Pod para el transporte de pasajeros en este caso estamos hablando del Unibike que tiene capacidad para dos personas por ejemplo son vehículos o cápsulas que se pueden implementar tranquilamente en algún lugar turístico en algún lugar donde las personas puedan movilizarse por arriba y admirar el paisaje en un gran parque de diversiones en algún lugar del mundo que tenga grandes extensiones se puede utilizar este tipo de vehículos después tenemos también en transporte de pasajeros el Unicar como lo están viendo ustedes aquí con ese diseño innovador donde las personas pueden viajar con total comodidad y confort después de eso tenemos los Unibus que ya son como buses aéreos con diferentes capacidades unos con más capacidades que otros siempre recuerden que ubicando en la vía diferentes vehículos uno detrás de otro nosotros lo que podemos hacer de esa manera es ampliar la capacidad del traslado de personas por hora mínimamente podemos trasladar 20.000 personas por hora pero ese número se puede acrecentar también dependiendo de la extensión de la vía podemos colocar más vehículos y podemos escalar a 30.000 personas por hora 40.000 50.000 eso va a depender de cuál sea la extensión de la vía también y aquí estamos mostrando el Uniflash el vehículo que yo les contaba anteriormente de alta velocidad que alcanza los 500 kilómetros por hora miren ustedes ese diseño totalmente aerodinámico que posee este vehículo ahí se han aplicado las leyes de la física entonces a través de esto con ese diseño aerodinámico nosotros lo que podemos lograr lo que ya hemos logrado es un mayor coeficiente aerodinámico con el buen uso de las ráfagas de viento para que podamos alcanzar mayor velocidad con menor consumo de energía solamente utilizando las leyes de la física lo que les estoy mostrando aquí es uno de los modelos de estaciones que tenemos disponibles para implementar en cualquier ciudad del mundo estas estaciones totalmente tecnológicas donde puede estar ubicado un tipo de vía por ejemplo en este caso estamos viendo la vía rígida ya vamos a volver la imagen estamos viendo allí como les decía la vía rígida en la cual se pueden trasladar un vehículo de buses aéreos por arriba y buses aéreos por abajo también tranquilamente se puede colocar arriba o abajo mejor dicho arriba el vehículo de alta velocidad puede salir un vehículo urbano por la parte baja y por la parte alta puede salir de la misma terminal el vehículo de alta velocidad en estas terminales también los gobiernos del mundo van a poder incluirlas dentro de su plan de infraestructura porque también se puede colocar allí centros de salud centros deportivos centros comerciales diferentes actividades oficinas y demás también se van a poder ubicar en estas estaciones y vamos a conocer algo sobre nuestra infraestructura nuevas soluciones de infraestructura para la movilidad las estaciones y terminales como parte de los sistemas de transporte se diseñan e implementan utilizando tecnologías de cadena innovadoras los sistemas de control inteligente excluyen por completo el factor humano los accidentes y los atascos de tráfico proporcionando un control total de la velocidad la ruta y el funcionamiento ininterrumpido las 24 horas ahí van a conocer también otro modelo diferente de las estaciones que tenemos dispuestas para implementar donde estén colocadas nuestras vías miren cómo se adapta al entorno geográfico donde está ubicada puede estar ubicada en un parque en una plaza puede estar ubicada la estación miren ese diseño minimalista cómo las personas pueden venir caminando por una vereda entrar de una manera muy fácil a la estación con estas escaleras mecánicas subir al andén donde están ubicados estos vehículos y deslizarse porque realmente ¿por qué digo deslizarse? porque el andar que tienen estos vehículos es algo que proporciona total suavidad y que no se nota que el vehículo va en movimiento esto es algo de la infraestructura que posee nuestra compañía para la construcción de las terminales de nuestro sistema de transporte el principio modular permite encajar estaciones y terminales en el paisaje circundante de forma natural y si es necesario ampliar la infraestructura incluyendo cafeterías integradas tiendas centros de entretenimiento cajeros automáticos farmacias etcétera miren ustedes cómo se puede realmente acomodar a toda la realidad de la ciudad y aquí vamos a ver también algunos vehículos ya que tienen que ver con el transporte de cargas mercancías no tan sólo sólidas sino también líquidas podemos trasladar los dos tipos de cargas sólidas y líquidas esto es U-cargo para el transporte de carga esto es uno de los módulos que tenemos disponibles en nuestros modelos de vehículos para trasladar cargas ahora van a conocer otro modelo más luego de esta pequeña reseña U-cargo que traducido es el U-camión un vehículo para el transporte de carga suelta a granel se acciona con un accionamiento eléctrico de tracción que se alimenta de una red de contactos o de una unidad de almacenamiento de energía a bordo el U-track se carga y descarga automáticamente se utiliza para operar en instalaciones industriales puertos y sitios mineros miren toda la usabilidad que puede tener nuestro sistema de transporte y aquí ven la plataforma U-cont que es para trasladar los contenedores marítimos o la unicont como ustedes quieran llamarle podemos trasladar contenedores de 6 y de 12 metros proporcionando así para cualquier industria el traslado de 200 millones de toneladas por año ¿alguna vez ustedes se imaginaron la posibilidad de ver contenedores marítimos viajando por el cielo? si alguna vez estuvo en su imaginación hoy esto ya es una realidad es un sistema de transporte que ya existe estos contenedores marítimos en movimiento ya fueron probados en nuestro centro de innovación en los Emiratos Árabes Unidos este vehículo para el transporte de contenedores marítimos con una longitud nominal de 20 y 40 pies que son 6 y 12 metros consta de dos módulos de tracción acoplados a una barra de arrastre telescópica de tipo backbone se acciona con un accionamiento eléctrico de tracción que se alimenta de una red de contactos o de una unidad de almacenamiento de energía a bordo eso es la reseña sobre nuestro nuestra plataforma nuestra sí plataforma de movimiento rodante la U-CONT ahí van a poder ver un poco más en detalle cómo podría movilizarse este sistema de contenedores marítimos en un puerto en una terminal marítima cómo podríamos colaborar con el descongestionamiento descongestionamiento de la carga y la descarga de contenedores ayudar también a los barcos de esta manera y también pueden ver ahí un pequeño círculo a la izquierda que está mostrando la estructura la estructura de nuestros rieles de nuestro sistema propio de rieles son diferentes a los rieles que existen en el ferrocarril terrestre el pilar del comercio internacional el rápido crecimiento del mercado de carga seca a granel y la feroz competencia conducen a una escasez de puertos de aguas profundas donde se pueden cargar y descargar buques de carga de gran tamaño dragar y crear nuevos territorios portuarios requiere importantes recursos financieros técnicos y naturales el concepto del puerto marítimo con transporte aéreo de carga como un solo complejo elimina las restricciones derivadas de la distancia a la costa y la profundidad del agua en el área de amarre y ofrece una solución alternativa al problema de la falta de capacidades portuarias para el manejo de la carga esta reseña está hablando claramente de cuál es el beneficio que nosotros podemos lograr con este sistema de contenedores marítimos por el cielo y también cómo podemos ayudar a los puertos ya luego van a ver un poco más de información sobre esto y aquí en esta imagen ven un pequeño resumen de los diferentes modelos de vehículos que estábamos hablando con la diferencia que debajo al final de todo tenemos el sistema de cargas unitrans que sirve para trasladar la mercancía a granel ya pueden ser cereales o pueden ser minerales de algún tipo de mina y la particularidad que tiene esto que optimiza muchísimo los tiempos porque se puede cargar y descargar sin que se detenga el vehículo en total movimiento esto es algo realmente muy importante nosotros no solamente tenemos el sistema de transporte las estructuras de la vía sino que también podemos crear plataformas marítimas de esa forma ayudamos a cualquier tipo de industria creando estas plataformas o estos puertos marítimos y vamos a leer la reseña sobre este tipo de tecnología que podemos crear el puerto marítimo de Unisky Stream Technologies Incorporation ofrece oportunidades ilimitadas para un mayor desarrollo del mercado de carga granel sin gastos de capital significativos y daños ambientales miren ustedes cómo podemos colaborar con la creación de este sistema de puertos marítimos o plataformas marítimas viaja el contenedor hacia esta terminal y desde ahí directamente son colocados los contenedores en los barcos en los buques y se puede colaborar con cualquier tipo de industria con el traslado de sus mercancías sin demoras avanzando un poco más ustedes pueden conocer sobre cómo está constituido nuestro ecoparque ubicado en Marina Gorka Bielorrusia fue la primera construcción que nosotros tuvimos de obras es allí un centro de pruebas y demostración donde ya tenemos instaladas nuestras vías y también están colocados nuestros vehículos en pleno movimiento este centro de pruebas da la posibilidad de que sea visitado por diferentes colectividades diferentes naciones en grupos también o de manera individual es visitado durante todo el año de todos los países tanto pasan por allí empresarios científicos y también personas que tienen que ver con el mundo de los gobiernos políticos ese es el perímetro de 36 hectáreas de cobertura que tenemos lo más grande que pudo haber creado Anatolio Yunis que en este sistema de transporte es haber elevado las vías al cielo porque así nosotros solucionamos todos los problemas que existen en la superficie de la tierra y aquí les voy a contar cómo está desarrollado cómo está construido el riel de estas vías aéreas es totalmente distinto a los rieles tradicionales del sistema de ferrocarriles terrestres esto es por el contrario que el ferrocarril terrestre tiene un tipo de riel macizo de hierro macizo de acero macizo en este caso no es una caja de acero hueca donde en el interior está rellenado con concreto y soluciones poliméricas pero también a la vez ustedes pueden ver estas puntas que son los cables de acero que van por dentro de este riel esos cables de acero tensados hace que nosotros en nuestro lenguaje le digamos transporte de hilos o transporte de cuerdas es porque por dentro del riel van tensados estos cables de acero que proporcionan mayor resistencia y también mayor confort a la hora de que los vehículos tengan que trasladarse por nuestras vías y en lo que es la parte superior de esta caja que es el riel ustedes van a poder ver una cobertura metálica que fue lograda con diferentes aliaciones de metales y se ha logrado con esas composiciones químicas que realmente esto sea anticorrosivo no sufre corrosión tanto está colocada esta película metálica por arriba del riel y también por sus laterales ¿por qué? porque las ruedas de nuestros vehículos se mueven por arriba y por los costados eso significa que de esa forma nosotros logramos un efecto de pinza donde es un sistema de anclaje o un sistema de antidescarrilamiento para brindar mayor seguridad a las personas aquí tengo el placer de enseñarles una de las fotos tomadas en nuestro ecoparque en Bielorrusia ahí detrás pueden ver una de las terminales pero está aquí colocada la estructura de vía rígida la que yo les mostraba anteriormente donde pueden ser colocados por arriba y por abajo diferentes vehículos aquí lo ven claramente debajo está colocado el unibus y arriba está colocado el vehículo de alta velocidad vamos a ver si les puedo compartir alguna imagen en vídeo de nuestro sistema de transporte en pleno en pleno movimiento realmente esta tecnología esta tecnología de transporte viene a aportar muchísimas cosas muchísimas soluciones yo creo que ustedes cada vez que conocen un poco más de nuestro sistema se quedan más asombrados porque la idea es colaborar con toda la humanidad para que haya menos accidentes para que haya más seguridad vamos a ver si puedo encontrar ese vídeo y les voy a compartir en este momento si por aquí está a ver y de ahí vamos a seguir avanzando un poco más con algún tipo de información técnica muy importante para que ustedes conozcan es un vídeo muy cortito pero quiero mostrarles para que ustedes vean estos vehículos en pleno movimiento en Bielorrusia miren ese gigante cómo se mueve allí y ahí se desliza y ahí se va se imaginan ustedes esos buses movilizándose por estas vías aéreas por nuestras ciudades ahí se va a repetir el vídeo nuevamente ya que es muy corto miren ahí las personas para que puedan ver que esto ya existe por arriba de ellos sale este vehículo con esta vía están tomando fotografías y filmando miren allí es algo realmente maravilloso y único poder contemplar estos vehículos en movimiento real con esto yo quiero mostrarles que esto ya existe ya está en movimiento no hace ni emite ningún tipo de sonido totalmente silencioso y confortable bien bueno vamos a continuar espero que les haya gustado ese pequeño vídeo que les haya gustado por favor no 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 Bueno, ahí estamos. Si me escuchan, si me pueden responder ahí por el chat, les agradecería muchísimo. Aparentemente hubo un corte en el servidor, pero creo que ya estamos transmitiendo nuevamente. Bien, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Les decía muchas gracias por estar aquí desde Paraguay. Manuel, también Verónica, que en este momento está en México, miembro de nuestra compañía. También Gustavo desde Brasil. Muchas personas quieren conocer esta tecnología y para eso estamos haciendo estos webinars. Bueno, aquí también estamos mostrando algunos de los demás vehículos, en este caso el Unibike y detrás el Unibus, con diferentes tipos de vías. Aquí ya estamos mostrando vías semirrígidas y vías flexibles. Esto es el Unicar Tropical, que está ubicado ya en los Emiratos Árabes, en nuestro Centro de Innovación, que realmente es un vehículo dotado y especializado en resistir las inclemencias climáticas de aquellos lugares. Sabemos que hay temperaturas que alcanzan o superan los 60 grados centígrados y las personas que se trasladan en estos vehículos pueden viajar con una total tranquilidad en lo que se refiere a su refrigeración, con temperaturas de 18 y 20 grados, totalmente cómodos. Y lo que están viendo aquí es el motor de nuestro sistema de transporte, ya sin la carrocería externa, pueden conocer cómo está diseñado todo esto por dentro. Esto es un conjunto de ingeniería aplicada y tecnología para que estos vehículos puedan tener movimiento automatizado. Ahí arriba pueden ver el rodamiento, nuestras ruedas de acero. Esto vendría a ser como una fusión de tecnología de los años que corren y del futuro, pero utilizando un antecedente en el rodamiento como los ferrocarriles antiguos, las ruedas de acero. Y aquí está lo que yo les hablaba anteriormente, el sistema de antidescarrilamiento. Esto también muestra el coeficiente de resistencia aerodinámica que yo les hablaba anteriormente, que hemos aplicado sobre todo en el vehículo de alta velocidad, para poder alcanzar mayores velocidades con menor consumo de energía, comparados con los vehículos tradicionales que no tienen aplicada esta aerodinámica. Y por ende, el viento que ingresa en la parte frontal cuando el vehículo avanza, vuelve el viento detrás y se embolsa por la parte baja, por debajo del vehículo. Eso hace que el vehículo se frene levemente y necesite mayor consumo de energía para alcanzar más velocidad. Aquí estamos viendo ya la parte de inteligencia artificial de nuestros vehículos. Esto es el Unicar también, o el Unibus, mejor dicho, perdón. Lo que vamos a ver aquí, o qué es lo que vamos a desglosar, el sistema de visión que tienen estos vehículos inteligentes. Porque realmente hay inteligencia artificial aplicada aquí, con este sistema de lentes de alta definición, nosotros podemos ver que la información es captada y en tiempo real es transmitida al sistema de inteligencia artificial de estos vehículos. Para que el vehículo pueda decidir si tiene que detenerse, avanzar o retroceder. Eso siempre procurando la mayor seguridad para las personas. Ahora sí vamos a ver de cerca estos lentes de gran potencia, de gran tecnología, de una visión totalmente amplia, para que puedan recibir la información de qué es lo que sucede tanto en el frente del vehículo, en la parte trasera y en sus laterales. Entonces, ante cualquier posibilidad de obstáculo o de peligro, el vehículo sabrá si se tiene que detener o avanzar. Ahí estamos viendo una imagen mucho más cercana de este tipo de lentes de visión. Aquí ustedes van a poder ver algunos, solamente algunos de los cuadros de las diferentes certificaciones de nuestra compañía. Tenemos hoy en día certificaciones internacionales de diferentes países que ya nos avalan y a través de las cuales certificaciones nosotros podemos decir que estamos en calidad y estamos listos para construir sistema de transporte en serie para cualquier nación del mundo. La compañía también ya cuenta con más de 200 patentes sobre la estructura de la vía y sobre nuestros vehículos. En esta foto ustedes van a poder ver al mismo Anatoly Yuniski, ahí en el medio, levantando un cuadro donde está el certificado, uno de los que hemos recibido por los Emiratos Árabes Unidos. Y allí detrás está la plataforma Unicont o la U-Cont con este contenedor marítimo. Ven que aquí se cumple lo que yo les decía anteriormente, no todo es imagen de diseño, sino que ya estamos haciendo las pruebas del movimiento de nuestros vehículos, esto es en los Emiratos Árabes, en el centro de innovación que tenemos en el Emirato de Sharjah. Lo que más llama la atención, que lo van a ver en esta próxima imagen o más adelante, bueno, lo voy anunciando desde aquí. Miren ustedes la leyenda que está detrás de Anatoly en el contenedor marítimo en su lateral. El precio para las industrias para trasladar sus cargas con nuestra compañía va a ser de un dólar cada 100 toneladas por kilómetro. Un dólar cada 100 toneladas por kilómetro. Y aquí en esta imagen, en este pequeño esquema, vamos a poder ver nuestro sistema de transporte comparado con todos los demás existentes, es el que más barato es para construir, el más económico y el que menor costo tiene, comparado con cualquier sistema de transporte existente. Aquí hay una comparativa comparado tanto con los tranvías, con los vehículos terrestres, aviones, el teleférico y el tren de levitación magnética. Nuestro sistema de transporte y Sky Transport es el que menor gasto capital va a tener para poder ser construido, menores gastos de operación o de explotación. Es el que no produce consumo de energía, ya que trabajamos con energías renovables, como por ejemplo la energía solar. Es el que mayor capacidad tiene de traslado de personas y de cargas por hora. Es el que no contamina y no genera accidentes, sino que los reduce a los accidentes, a estos índices de accidentes a nivel cero, porque tiene su propia vía y porque las personas pueden viajar totalmente seguras. No hay posibilidad de colisión con otro vehículo circundante. Y aquí vemos más de cerca la imagen que les había presentado anteriormente de nuestros edificios. Un edificio de oficinas donde trabajan diferentes especialistas, se capacitan para brindar un mayor servicio de comodidad, de confort y de seguridad en nuestros vehículos aplicados allí. Vamos avanzando un poco más. Aquí les vamos a mostrar nuestro parque industrial, donde todo este sistema es creado, se analiza todo antes de la construcción de un vehículo para lograr todos los estándares de calidad correspondientes y así hacer honor a los certificados que tenemos de las normas ISO 9001. Esto sí es una imagen de diseño, es una terminal de los vehículos de la carga pesada. ¿Cómo va a quedar terminado? Esto ya está siendo finalizado prácticamente en los Emiratos Árabes. Ya estamos llegando a la conclusión de esta terminal de la vía número 4 para contenedores marítimos. Esto es una imagen aérea sobre nuestro centro de innovación y certificación en los Emiratos Árabes. Con esto también les demostramos que nuestro sistema de transporte realmente en lo que se refiere a construcción no tiene fronteras porque se puede construir en cualquier terreno, en cualquier superficie y en cualquier condición climática. Y si se ha construido en el desierto ya estamos demostrando que esto es totalmente verídico. Aquí pueden ver ya nuestro personal ubicado debajo de estos dos vehículos de carga y de pasajeros. Y ahí está mucho más claro lo que yo les decía. El precio para las industrias que trasladen sus mercancías con nosotros va a ser de un dólar cada 100 toneladas por kilómetro. Esto más que una compañía es una nueva industria de proyectos futuristas para toda la humanidad. Y es así que nosotros, aparte de nuestro sistema de transporte, tenemos otros proyectos, por ejemplo, la construcción, la creación de viviendas totalmente ecológicas, la casa ecológica de nuestra compañía. En estas casas ecológicas ustedes van a poder tener una vida totalmente diferente a como la conocieron hasta hoy. Allí las personas, sus habitantes van a poder tener un espacio donde puedan cultivar su propia alimentación. Estas casas van a ser totalmente independientes en lo que es la generación de energía. Realmente van a independizarse de los gobiernos porque van a tener paneles solares donde produzcan su propia energía. O sea que no van a tener que pagar por el servicio de energía eléctrica. También en la potabilización del agua. Ahora vamos a ver otra imagen más. Que muestra una vista aérea de estas casas ecológicas. Miren cómo es la azotea o la terraza o como se le llame en el lugar donde ustedes estén. Donde se da un primer lugar a la ecología, a los espacios verdes. También ven allí los paneles solares y donde las personas pueden cultivar su propia alimentación. Totalmente autosustentables. Y ahora el otro proyecto que también tenemos en nuestra nueva industria de proyectos futuristas. es la creación de ciudades ecológicas del futuro o ciudades lineales. En estas ciudades lineales ustedes van a poder ver que el hilo conductor siempre va a ser la vía de nuestro sistema de transporte. No van a existir allí vehículos terrestres. Las personas van a poder movilizarse tranquilas por la superficie de la tierra sin miedo a ser atropellados porque los vehículos van a ser los de nuestra compañía YoSky Transport, que son aéreos. Y en estos edificios también van a poder estar, convivir diferentes centros comerciales, farmacias, gimnasios, etc. Y en alguno de los pisos las estaciones para nuestros vehículos. Esto es otro modelo de ciudad lineal. Son pulmones para el planeta que van a tener una gran demanda también. Bueno, ahora llegando al final vamos a ir pasando por diferentes etapas que ha transcurrido la compañía desde sus inicios. La idea de estos proyectos nacieron en Anatolia y Uniski allá por el año 1978. En el año 2014 ya se pensaba en la construcción de nuestro ecoparque en Bielorrusia que fue llevado a cabo en el año 2015, que es la etapa de la ingeniería y la construcción que abarca también el año 2016 y 2017. En el año 2018 nosotros ya empezamos las obras en los Emiratos Árabes Unidos con la construcción de nuestro Centro de Innovación y Certificaciones, que fue terminado en el año 2019 la primera parte. La segunda parte está muy avanzada en la construcción. Y desde el año 2020 hasta el año actual 2022 estamos en la etapa de demostración e implementación ya con contratos firmados para nuevos proyectos, pero ya obras públicas. De esta forma demostramos que nosotros ahora estamos ya por pasar a la tercera fase de la etapa 14. Nosotros hemos desarrollado 15 etapas de duración de un proyecto de financiamiento público global. Gracias a este proyecto de financiamiento público global es donde nosotros le damos la oportunidad a cualquier persona de que pueda hacer su inversión y de que pueda colaborar con el crecimiento y el desarrollo de esta tecnología, pero al mismo tiempo asegurarse sus ganancias de por vida con nuestra tecnología, con nuestro sistema de transporte. Así que al mismo tiempo aprovechamos para que ustedes puedan estar al tanto de todo lo que pueden hacer, cómo pueden colaborar con esto a través de una inversión, lo cual les va a dar ganancias en el futuro en dólares. Bienvenidos al éxito. ¿Por qué bienvenidos al éxito? Porque cuando un producto llega a ser logrado ya es un éxito. Luego van a ser parte del éxito financiero con el crecimiento exponencial que ya está pronosticando nuestra compañía. ¿Cuál es el formato de ganancia de los inversores? Los dividendos en primer lugar. Los dividendos es el fruto de la facturación de nuestra compañía por la construcción de obras públicas. Si tú inviertes, te conviertes en copropietario, un socio accionista de la compañía. Por ende, vas a tener lugar a recibir las ganancias de la facturación de toda esta tecnología de por vida. Y por otro lado, cuando hayan transcurrido tres años de facturación propia, la compañía va a estar lista para entrar al mercado mundial a través de la bolsa de valores y vas a tener otro sistema de ganancias que ya va a depender de la demanda y la oferta sobre qué va a hacer crecer. Eso va a hacer crecer el precio de nuestros activos y así mismo va a crecer tu valor nominal. Si quieres recibir mayor información sobre cómo son los sistemas de inversión, cómo tienes que hacer para poder ser miembro copropietario de nuestra compañía, te invitamos a que te comuniques con la persona que te ha invitado a presenciar este webinar y te va a decir cuáles son los pasos para que puedas ingresar a nuestra compañía. Finalizando este webinar, hacemos un pequeño resumen sobre el sistema de transporte. Sus características son las siguientes. Es totalmente innovativo, se mueve sobre el suelo, es de alta velocidad, seguro, eficiente, de fácil integración y totalmente ecológico cuidando el medio ambiente. Terminando este webinar del día de hoy, les agradezco a todos por haber estado aquí, tanto Manuel, Sebastián, Verónica y a todas las personas que lo van a ver a la grabación. Muchísimas gracias por estar presentes, por acompañar y por interesarse de conocer más sobre esta tecnología. Vamos a ir finalizando. Yo soy Jano Reyes, representante de la compañía del miembro del Fondo de Inversiones Skyward Community y hemos realizado este webinar de la tecnología del sistema de transporte USK Transport para todo el habla hispano. Muchas gracias a todos. Un abrazo y nos vemos nuevamente en otra oportunidad. Gracias.